¡Hola Cibernautas! Recibe un exorbitante abrazo. Mi nombre es Aibor y el día de hoy les estoy trayendo dos opciones que debes activar ahora mismo si quieres que tu dispositivo Android vaya dos veces o hasta tres veces más fluido. Realmente esto va a variar mucho del dispositivo Android, pero no les voy a decir que descarguen ninguna aplicación para conseguir esto. Va a ser simplemente ajustando algunas cositas que tiene tu dispositivo, las cuales van a ser de que vaya muy pero que muy fluido y de igual forma muy rápido. Para ello lo primero que vas a hacer es invitarte a que si es la primera vez que ves uno de mis videos, no te preocupes porque este no es el único video que estoy trayendo, sino que también estoy trayendo una gran cantidad tanto de estos videos tutoriales como aplicaciones, juegos y muchas otras cosas más. Así que te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo más contenido gratuito como este. Y de igual forma, si este video te gusta y quiere que traiga más contenido como este, deja tu like. Ahora sí, vamos ya directamente con lo que viene a ser este apartado de ajustes. Lo primero que vamos a hacer es ser desarrolladores, que por si no lo sabes es muy fácil y muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es ir al apartado de ajustes y buscar, bien sea en la parte principal o la parte final, lo que viene a ser acerca del dispositivo sobre el teléfono o opciones del teléfono, especificaciones o bueno, va a depender mucho del dispositivo que tú tengas, las cuales van a ser muy fáciles y muy sencillas. Realmente esto se va a notar dependiendo mucho tu dispositivo, lo cual pues vamos a ver algunos cambios. Si tu dispositivo no anda como el primer día en el cual lo compraste, que iba completamente fluido, vamos a poder mejorar eso e incluso ir mejor que ello. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplemente darle versión del movie o lo que viene a ser opciones del teléfono o algo así por el estilo, hasta que nos dé la opción que dice que ya somos desarrolladores. Así que vamos a oprimir más o menos unas 6, 7 veces, eso va a depender mucho del dispositivo que tengamos. Ahora sí, ya activando las opciones del desarrollador, nos dirigimos hacia atrás y nos dirigimos ya directamente a, puede ser que lo busques acá, opciones de desarrollador, realmente no hay ningún problema, o de igual forma lo puedes buscar en la bandeja común y corriente de ajustes. En este caso pues yo me voy a ir por la bandeja común y vamos a darle en opciones de desarrollador. Aquí lo primero que vamos a hacer es muy fácil, muy rápido, activar esta opción, la cual se llama acá tamaño del buffer de registro, el cual casi siempre está en 256K. Ahora, esto vamos a estar moviéndolo, vamos a estar configurándolo dependiendo nuestro dispositivo Android. En este caso pues puedes comenzar por la parte más alta, pero me preguntarás, ¿qué viene a ser el tamaño del buffer? Básicamente el tamaño del buffer es el tiempo que demora nuestro dispositivo en llegar a procesar ciertas opciones, tanto como video y algunas otras cositas más acá abajo, estarán apareciendo un poco más lo que viene a ser las especificaciones de lo que viene a ser el buffer, entonces básicamente en pocas palabras o de palabras menos técnicas, va a ser básicamente que nuestro audio se ejecute de una forma más rápido, lo cual hace de que tenga el procesador un poco más de dinamismo e incluso pues no tenga tantos trabajos para hacer. Entonces esto va a variar mucho, te recomiendo que empieces a probarlo en las aplicaciones que usas constantemente. Si ves alguna anomalía como que el audio llega tarde o llega adelantado o alguna cosa, pues ya vas a poder modificarlo. En este caso pues yo ya lo probé con 16 megabytes y realmente me va muy bien. La segunda opción, acá mismo en las opciones de desarrollador, lo que vas a hacer es ir al apartado, que ya la mayoría de personas ha de conocer, escala de animación, lo cual pues en algunas opciones algunos deciden desactivarlas por completo. Pero pues no creo que sea tan necesario, simplemente pues ya es decisión tuya para que no se vea tan brusco. Vamos a poder colocarlo en 0.5, lo cual viene a ser la mitad de lo que viene a veces por defecto. Entonces colocamos tanto el nivel de animación de la ventana, nivel de animación de las transiciones, e incluso nivel de duración de las animaciones. Las colocamos estas tres opciones en 0.5 o lo que tú desees o desactivarlas por completo y ya notarás que va un poco más fluido, realmente me parece que esto hace que nuestro dispositivo pues vaya de forma más liberada, realmente me parece bastante increíble y quería compartirles con ustedes este mini tutorial, el cual me pareció que la familia cibernauta debía conocerlo ya mismo. Ya para despedirme quiero decirles a toda la familia cibernauta, que todas las personas que me estén comentando en cualquiera de mis videos, en especial este, les estaré mencionando en próximos videos en la parte inferior para que reciban un pequeño saludo de la familia cibernauta. Espero que este video les haya gustado, les haya servido y sin nada más que decir, yo soy Cyborg, adiós. ¡Gracias!